Música Si pudimos leer el diario de mañana, no estaremos aquí. Eso lo aprendí en argentino muchos años atrás. Pero es un poco lo que vamos a hablar hoy, compartir diferentes ideas y diferentes conceptos. Estoy con un panel muy diverso de diferentes mercados de lujo, mercados de jóvenes. Entonces, pero para poneros en onda, Mariela, me mostrás un pequeño video ahí para el público que se despierten. Más volumen ahí, échale. 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien, bueno, con eso arrancamos. Miguel, la pregunta número uno. ¿Qué es lo que importa al viajero de hoy? Tiene un minuto y media. Qué buena pregunta y la verdad es que la respuesta es muy amplia. Vamos a empezar directo al grano. En Expedia Group realizamos múltiples investigaciones para conocer los patrones de compra de las distintas generaciones, desde Baby Boomers hasta la generación Z, para encontrar las diferencias y las coincidencias entre estas generaciones. Y mucho de lo que hemos encontrado, que por cierto está disponible para nuestros socios comerciales, es que en primera, reservan, es una planeación colaborativa, las múltiples generaciones contribuyen con opiniones en el proceso de la planeación y la decisión de viaje. Y también, incluso que hasta el 72% de los viajeros toman en consideración las opiniones de otros viajeros y que incluso la marca es menos relevante que otras consideraciones como, por ejemplo, el precio, fotografías, contenido y las opiniones de los viajeros. También hay distintas situaciones como, por ejemplo, la diversión o el entretenimiento. Los viajeros buscan mucho las actividades, experiencias y también atracciones en los destinos turísticos. Y finalmente, el último punto es la comodidad más que el precio. Conceptos como la ubicación, cercanía a las atracciones o el resolver las necesidades de la familia son más importantes para los viajeros, incluso que el precio. Gracias, Miguel. Y Emilio, de Celina, del grupo Celina, que el target es otro target que es diferente a un puntamita. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es la visión de qué necesitan, a qué buscan? Claro que sí, Carl. Gracias, de Celina, vemos diferentes aspectos. El primero, esa contradicción de cuando en real estate dicen location, 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 a nosotros desaparece. Es people, people, people. Creemos que en una industria en la que durante muchos años se enfocaron en el hardware, en grandes edificios, en grandes infraestructuras, se olvidaron un poco del software. Nosotros leímos la vuelta y como lo vemos es, el hardware está ahí, hay millones de activos regados en el mundo. ¿Qué pasa dentro? Ese software que se crea dentro es realmente la importancia. Entonces, people, people, people. Experience, experience, experience. ¿Cómo genero experiencias desde que hacen el booking, desde que entran, desde que salen, todo el recorrido? Y sin duda, conectividad. ¿Cómo permitimos que nuestros usuarios estén conectados 24-7? Y no solo conectividad mientras están dentro, sino que mientras están fuera. Gracias, Emilio. Y del punto de vista, y voy a volver con un tema aquí. Muchos hablamos de experiencias. Yo tengo, voy a tirar algo en la mesa, después volvemos. Que no solo la experiencia, sino cuál es la intención del viajero. Porque yo puedo ir a hacer hiking, pero mi intención de ir a hacer hiking puede ser perder peso o mirar la vista. Entonces, es importante a ver cómo separamos experiencias. Pero antes de eso, me voy a Arturo, de la primera pregunta. ¿Qué espera el viajero de hoy? Bueno, una de las cosas, digamos, bien fácticas que espera es, digamos, agua, como dijeron hoy, necesidades básicas. Agua caliente, agua fría, Wi-Fi. Nosotros decimos el Wi-Fi más importante que el H2O, digamos. O sea, es algo elemental y todavía es increíble cómo uno viajando en hoteles de primera categoría se encuentra con dificultades para acceder a esa conectividad que estamos hablando. Con esa base, algo importante que nosotros vemos es que no hay un corte tan significativo entre el viaje del placer y el viaje del trabajo. O sea, no es que una persona va a un lugar por trabajo solamente o va por placer. Muchas veces se va por placer y se va trabajando. Que ese es otro dato importante. Es el segmento business pleasure. Me encanta eso. Sí, pero una cosa es, como hablamos en la conferencia, de qué importante venía Quito porque es muy lindo y qué bueno poder atraer a la familia después. Y otra cosa es que ya el viaje está tan incorporado que uno, por más de que se vaya de viaje, por trabajo o por placer, y digo por placer más, igual está trabajando. O sea, se han cortado estas cuestiones de que las vacaciones son en un solo momento. Y entonces los productos físicos, los hoteles, los inmuebles, tienen que entender esta tendencia porque no es menor hoy en día. Esa es un poco una de las tendencias que vemos nosotros. Perfecto, Arturo. Gracias. Y no nos olvidamos de people, 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 pero vamos a hablar de tecnología. Ahora, cómo eso ha impactado los viajes de hoy. Y volvemos a people. Yo sé que tú sos de tecnología, pero quiero hablar de people. Claro, tecnología y people. Pero, ¿de qué forma podemos unir mejor a la gente y conocer sus necesidades? Entonces, definitivamente, el utilizar herramientas para poder llegar a todo tipo de cliente, y me refiero a herramientas como Machine Learning o Inteligencia Artificial, o herramientas predictivas para conocer mejor su comportamiento. Comentabas acerca de las experiencias. Y definitivamente, tenemos que tomar en consideración que el viajero está evolucionando. Ya no se satisface solamente con lo más básico como es solamente la cama y el alojamiento. Está buscando mucho más. Perfecto, Miguel. Y ahí, Emilio, como mencionaba, people, yo soy un apasionado de la gente. Porque solamente la esencia de la hotelería es gente. No gente, entrenados para satisfacer todos estos. Sabemos tanto del viajero que te llega a tu hotel. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con tus recursos? ¿Cómo se entrenan? ¿Qué tecnología usan para entrenar a tu gente? Mira, yo creo que siendo una compañía startup, con un paso de crecimiento del que hemos tenido en los últimos tres años, sin duda enfrentamos muchos retos y tratamos un poco de preguntarnos todos los días qué estamos haciendo igual y cómo podemos cambiar para evolucionar. Yo creo que desde el producto, los que no conocen Celina, hicimos una dispersión completa en la hotelería. En un Celina encuentras desde una cama de 20 dólares hasta una habitación de 500 dólares. Tenemos locaciones en Tena, en Ecuador, y tenemos en Nueva York, en Soho. Entonces, tenemos un mundo completamente amplio, digamos, de personal, de tipo de entrenamiento. Utilizamos mucho la tecnología, muy enfocados al Westfield, muy enfocados un poco a una nueva generación que vemos creciendo y en estos un poco nómadas digitales, lo que nosotros llamamos Mac Packers, ¿sabes? Viajan por el mundo con su computador detrás y quieren llegar, quieren sentirse seguros, quieren sentir, poderse conectar en cualquier momento, trabajar, atender a sus clientes desde Tena, desde Quito, desde La Paz o desde República Dominicana. Entonces, hacemos un esfuerzo importante, un poco retando la industria tradicional y cambiándolo hacia este tipo de viajero. Gracias, Emilio. ¿Y hay manera de personalizar ese tipo de experiencias del viajero, del target de ustedes? Esa es una buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que nos enfocamos mucho a un tipo de viajero que busca estar muy tranquilo en uno de nuestros co-works, atendiendo a sus clientes o que le gusta a las 12 del día salir a hacer un surf class y volver a trabajar. Entonces, tratamos de abrir la experiencia muy enfocado también en un poco lo que presta la locación. Tratamos de no, no sé, como corner card o cookie card, las experiencias. Cada uno de los selinas está en un lugar diferente y esto presenta unas grandes experiencias que también lo vuelve una oportunidad porque el viajero nos busca. Gracias, Emilio. Y háblame un poco de ese segmento que mencionaste, Arturo, del business pleasure. Yo soy un fan de eso. Siempre que voy a un viaje, y recomiendo, todo el mundo nos hace lo mismo, vas para business y meterle pleasure. Así es la vida. Si no, la vida se nos pasa. Entonces, pero ¿cómo como hotelero yo puedo ser mejor preparado para provocar ese viajero de hacer lo que uno quiere que él haga? Mira, algo importante que nosotros tenemos dentro de la compañía es, digamos, generar espacios lindos en los hoteles. Nos encontramos muchas veces con espacios mal organizados o espacios aburridos. Entonces, el ejemplo es el Starbucks. Uno va a un Starbucks y puede tener una reunión de negocios, no importa el nivel del negocio que uno esté conversando. Entonces, siempre pensar que los hoteles tienen que estar abiertos para todo tipo de funcionamientos. Si es una persona que viene con su familia, porque fue por placer, pero igual quería atender algún asunto de negocios, tengo un lugar para reunirse y eso no implique tener que alquilar una sala o hablar con la coordinadora de evento del hotel. Sino tratar de disponer los metros y los espacios para que haya multifunción dentro de los hoteles. Que no sean lugares cerrados a la comunidad, sino que, por el contrario, tengan vida por la comunidad que tengan cerca. Nosotros hemos hecho alianzas en muchos de los hoteles con marcas de restaurantes o marcas de café que nos han generado esa impronta que nosotros no teníamos porque éramos más racionales, más buscando el número. Y hemos tenido mucho éxito porque ese entretenimiento empieza a convivir, digamos, entre el viajero internacional, el viajero local, el viajero que está en la persona que vive en la zona que interactúa también con la propiedad. Eso nos dio mucho resultado y uno ve las propiedades con vida, digamos. Yo creo que es un tema importante y es no solo el workation, de que voy a trabajar o voy de vacaciones y trabajo, yo creo que, sobre todo para esta nueva generación, muchas de las grandes compañías entendieron que uno de sus perks es el remote, es el remote work. Home office, es el remote work on the road. Yo creo que hay una oportunidad muy grande porque en la industria no se pensó y, como bien lo dices, muchos de los espacios terminan siendo business centers muy incómodos que no pueden soportar la necesidad de esta persona que está haciendo un poco... Sí, es quizás la integración de este concepto de WeWork adentro de un espacio de hoteles. Exacto. Tú mencionaste algo ayer referente a las alianzas, cómo utilizar las fortalezas de los aliados para también ser uno más fuerte. Y este es el caso de nosotros, que siempre tratamos de apoyar a nuestros socios comerciales con nuestra tecnología, con nuestros datos, precisamente para que puedan llegar al tipo de cliente que estamos buscando. Sí, a tomar las decisiones correctas para estar un paso... Creo que el secreto nuestro es estar un paso adelantado de lo que pasa mañana. Si podemos hacer eso en una forma consistente, constante, creo que seríamos exitosos. Hoy me pasó algo en la mañana, me volví loco, que no podía conectarme, no se cargó mi celular. Y me agarró un estrés importante, no podía dormir, de las cinco y media pensé que la altura... Pero de verdad, la milanesa era mi falta de conectividad. Y hago esa pregunta, ¿cuál es la importancia de staying connected o manteniéndonos conectados al viajero de hoy? Mira, definitivamente con las tecnologías comunes de ahora, como el teléfono celular, el internet inalámbrico y la videoconferencia, hacen menos necesario estar anclado a un solo lugar. Un poquito lo que estaban comentando. Ahora los viajeros ya no solamente deben de tomar las vacaciones limitadas que tienen por año, sino ahora pueden viajar en cualquier momento del año y seguir conectados incluso en lugares muy remotos. Tenemos un proveedor en Israel de excursiones que ha colocado internet en los burros para que la gente esté conectada mientras realiza el tour por las colinas de Galilea. Entonces, eso es increíble. ¿Qué tanto puedes estar conectado? Está válido, válido. Es la importancia de estar conectado. Es la importancia de estar conectado. Y llevando la conectividad al tema de social media, ¿qué importancia? Yo soy un fan de social media, de Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, you name it. Yo estoy blog, whatever. I'm there. ¿Qué es la importancia para entender? ¿Qué espera del viajero de hoy? Y tiene que tener primero un lindo lugar para sacarse una foto y poder subirla, digamos. O sea, que nosotros como productos tenemos que pensar, además de las experiencias que estén fuera del hotel, generar cosas internas, movimientos, eventos, personajes, como para que esas personas saquen una foto. Hoy probablemente mucha gente viaje más para poder retratar algo y mandarlo y subirlo a las redes que por el placer de estar en ese propio lugar. Y Arturo, ¿y lo dan importancia a los canales? ¿Invierten dinero? ¿Están gastando dinero en Instagram, en Facebook? Nuestra inversión de las marcas y los hoteles está 100% en el plano digital. No atendemos ni por canje cuestiones de medios offline en estos momentos. Y, claro, también es muy importante satisfacer la necesidad de compartir del viajero. Tener esas instalaciones, esos lugares bonitos, también favorecen el satisfacer esa necesidad que tenemos de compartir, de interactuar, aunque estemos lejos. Correcto. Emilio. Desde Celina, hoy un poco, no me sorprende el tema de los burros en Israel, nuestros co-works más exitosos son en sitios remotos. Tenemos una isla en Red Rock, en Panamá, en donde todas ocupaciones para nuestro co-work de muy alto porcentaje. La razón es un poco la gente tratándose de desconectar, un poco conectarse y encerrarse a ese tema. Con relación a los sitios instagrameables, sin duda, yo creo que cada vez los vemos más, no solo en la industria, digamos, de hospitalidad, sino en general. Dentro de Celina, cada vez se nos volvió una disyuntiva, porque aunque creemos que hay una generación muy conectada, o sea, somos, y estoy hablando ya un poco de la generación millenial, somos completamente sociales, antisociales. ¿Cierto? Somos capaces de en una foto llegar y tocar a millones de personas, pero después de un viaje somos incapaces de llamar a alguien o algún amigo a contarle una buena experiencia en la que tuvimos. En ese orden de edad, ¿cómo creamos estos espacios que a su vez presenten oportunidades de conectividad, pero también cómo logramos desconectarlos para que vuelva un poco a la interacción y un poco a esta lucha contra esta epidemia de la soledad? Y es que, pues nos encerramos en un cuarto hotel o nos encerramos en Instagram y no compartimos. Entonces, ¿cómo volvemos a ir a estos espacios teniendo en cuenta la conectividad, que es un aspecto fundamental para esta nueva generación? Muy bien, gracias. Y una cosa que nunca nos podemos olvidar y creo que es importante cuando hablamos de la esperanza, lo que un viajero, la parte de la comunidad sustentabilidad, ¿qué hacen? ¿Qué importancia le dan eso a ustedes? Peso contigo, Arturo. Nosotros en muchas propiedades integramos a las comunidades locales, muchas veces no para que trabajen, pero sí para que participen del comercio. Un ejemplo de eso, estamos con un hotel en el medio de la selva, en Argentina, en las Cataratas del Iguazú, y es un sector donde está vinculado con un aldeo aborigen. Entonces, les armamos los puestos de trabajo a los aborígenes para que ellos vendan las artesanías. Entonces, eso la gente lo valora cantidades. Después de eso, los aborígenes abrieron su espacio para mostrarle a los turistas cómo hacían ellos la comida, las trampas, cómo cazaban. Y realmente, los aborígenes van al supermercado igual que nosotros. Pero cuando cuentan esa experiencia y lo vivencian, es un diferencial para el producto. O sea, como marketing es genial, es un momento instagramable, la gente lo valora, lo elige, eligen la propiedad por eso. Y es algo que no costó mucho dinero. Es vocaciones, es una filosofía, un estilo de vida de abrazar a la comunidad, donde uno esté. Y está muy cerca. Es un ejemplo concreto que se puede hacer, fácil, simple, que no requiere una inversión. Y entiendo que en todas las localidades donde tenemos productos se pueden generar ese tipo de acciones. Perfecto. Gracias, Arturo. Y cómo, Miguel, una empresa de tecnología, una experiencia, ¿cómo puede abrazar a la comunidad? ¿Cómo puede? ¿Qué hacen ustedes para un mundo mejor? Justamente nosotros tenemos un término que es ser localmente relevantes. No solamente a nivel de nuestros consumidores, sino también de nuestros socios hoteleros. Ahora tenemos un ejército de 3,400 expertos de mercado para estar cerca de nuestros hoteleros, que están directamente con oficinas en cada una de las ciudades, en cada uno de los mercados. Y entender las necesidades y cómo cambia las circunstancias de la economía, de la sociedad, de las aspiraciones, de las distintas partes del mundo. Gracias. Sí, eso es difícil, me imagino, pero es muy importante para no olvidarse de eso. Pero, ¿sabes? Siempre la tecnología nos ha ayudado. Simplemente el año pasado, Expedia invirtió 1,600 millones de dólares en tecnología, no solamente de cara al consumidor, sino también de cara al hotelero para ofrecerle información más relevante de su mercado. Perfecto. Y Selena, Emilio, ¿qué hacen? Tenemos un departamento muy grande desde el día que nació la compañía, se llama Selena Gives Back, en donde toda la fortuna que se sienta, Sir Ronald Cohen, que ha sido un poco una eminencia en el tema de impacto. Cada una de las locaciones presta servicios desde clase de inglés, clases de surf, clases de cocina, a la comunidad. Y tenemos una política que parte, pues los empleados tienen, parte su horario laboral lo tienen que dedicar a la comunidad de alguna forma. Eso ha ayudado sin duda, y un poco lo que decía, es también impulsando el segmento del turismo social, que creo que viene creciendo de manera importante. Gracias, Emilio. Arturo, ¿querías decir algo? No, no, no. Adelante. Arturo, sobre ese mismo tema ya hablaste, pero ¿qué otra cosa a nivel comportamiento está vindo? ¿De dónde tú venís? Argentina, acá tenemos Argentina, Colombia. México. México y América Latina. Por el acento raro que tengo. Pero háblame de Argentina. Hablamos de Argentina. El comportamiento del argentino. Es difícil, es tener solo medio minuto. Algo importante que nosotros lo pensamos en la compañía y así lo desarrollamos, es que la sustentabilidad no solo tiene que ver con ser más verde, no lavar muchas veces la toalla, sino que tiene que ver con qué cultura o cómo trabajás vos para no solo generar empleo, sino para que el empleo que tú generás sea empleo de calidad, formalizado, que haya ascendencia entre las diferentes funciones o áreas de trabajo. En una compañía más grande, uno tiene más posibilidades de tener esa movilidad vertical, horizontal, y eso creo que es un factor a tener en cuenta. Por eso no solo la sustentabilidad es o el turismo social, sino que sustentabilidad es poder, sobre todo en países como la Argentina, que tiene el 35% de la población por debajo de la línea de pobreza, creo que primero son esas discusiones que todavía no están resueltas. Por eso hablar de ser más verde a veces es difícil, o hablar de los bonos de carbono, es más difícil de meter dentro de los proyectos, porque las discusiones con los sindicatos tienen que ver con que si vos vas a hacer un hotel, con cuánta gente vas a trabajar y qué seguridad le vas a dar del empleo, que hoy está muy puesto en duda. Por eso no quería dejar de mencionar ese aspecto. Perfecto. Y para ir cerrándonos, en un minuto, Miguel, dame tu visión, la visión de Expedia sobre el viajero de mañana. ¿Qué espera? Resumiendo lo que hemos hablado. El viajero de mañana son muchos viajeros. No podemos pensar en que el viajero es uno solo. Muchos viajeros tienen distintas necesidades, tanto de ubicación como de distancia de viaje. Vemos que el viajero internacional en común va a estar dispuesto a pagar una tarifa más alta de hotel, va a tener una estancia más larga, una anticipación de compra más larga. Más larga del mix. Exacto. Y un índice de cancelación menor. Entonces, para nuestros socios hoteleros, la recomendación sería tener una estrategia que cubra todo, que cubra al viajero doméstico, que pudiera estar enfocado al viaje de último minuto, pero también tener estrategias a largo plazo para atender las necesidades del viajero internacional. Gracias, Miguel. Emilio, resumiendo. Mira, vemos un poco una industria migrada con la vivienda, con el co-living, con algo de hostal. Creemos que cada vez más es más fácil de ir punto A, punto B. Esa apertura de las fronteras se va a mezclar en cómo viajo, cómo vivo y cómo trabajo en cualquier parte del mundo. Gracias, Emilio. Arturo. Nosotros, o por lo menos yo veo que el viajero cada vez más prioriza inteligencia en la compra, en todo sentido, en la estadía, en las actividades, versus la posibilidad de hacer durar más esa experiencia. No obstante eso, en nuestra organización todavía las estadías son muy cortas, digamos, o sea que estamos trabajando muy fuerte en tratar de entender cómo alargar las estadías fruto de eso. Una de las variables que vemos que se está repitiendo en toda la región es la variable precio, por lo tanto hay que estar muy atentos para ver con qué productos o con qué marcas uno puede atender esa dinámica del mercado que está siendo, digamos, muy disruptiva principalmente por Airbnb o los departamentos de cualquier temporario o los departamentos en Booking, donde hoy por 17 dólares... O Expedia. ...podés dormir. O Expedia también. No sabía que se habían metido. Pensé que estaban segmentando. Donde te podés, digamos, vos podés dormir en un departamento lindo por 15 dólares o 17 dólares en frente al obelisco en Buenos Aires, digamos. Entonces, eso es una tendencia que tenemos que estar atendiendo, por lo menos los que estamos muy enfocados en los hoteles, para tratar de no quedarnos fuera del mercado. Gracias, Arturo. Y gracias a ustedes por haber escuchado atentamente. Agradezco Miguel, Emilio, Arturo, compartir este medio de los juntos hablando de un tema que es apasionante y de eso vivimos, de saber lo que esperan nuestros clientes. Los deseamos mucha suerte en este camino, en buscando lo que espera el viajero de mañana. Un abrazo y buenas tardes. Gracias.